Los mercados mundiales se recuperaban el martes tras un lunes de turbulencias. Después de su peor jornada en dos años, los índices de la bolsa de Nueva York abrieron en positivo, siguiendo la tendencia de los mercados europeos y asiáticos, que también operaron en alza. En Tokio, el índice de referencia Nikkei 225 subió un 10,23%, tras desplomarse más de 12% el día anterior, en la mayor pérdida de puntos de su historia. La recuperación tiene lugar al día siguiente de una jornada de pánico en los mercados, alimentada por los temores a una recesión en Estados Unidos. El principal detonante del desplome fue la publicación el pasado viernes de la tasa de desempleo en ese país, que en julio subió más de lo previsto, hasta 4,3%, su nivel más alto desde octubre de 2021. También incidió la decisión de Japón la semana pasada de subir los tipos de interés que impulsó al yen y provocó liquidaciones en otros mercados.